El estudio cinematográfico 20th Century Fox deberá pagar 273.000 dólares por los daños causados a la bahía de Maya Bay durante la grabación de su película La Playa hace 23 años. Tras más de dos décadas del estreno del film protagonizado por Leonardo DiCaprio, la Corte Suprema de Tailandia puso fin a un largo proceso judicial en el que ordena su rehabilitación ambiental. La playa más famosa de todo el cine será rehabilitada para que la bahía de Maya Bay, la más conocida del país asiático, recupere su estado natural, afectado también por el turismo masivo. Localizada en la isla de Pipile, frente a la provincia de Krabi, es considerada la playa más famosa de Tailandia, un país mundialmente conocido por sus paisajes naturales que solía recibir casi 40 millones de turistas al año antes de la pandemia. Debido a la continua circulación de visitantes y el turismo masivo, las autoridades de Tailandia cerraron la playa en octubre de 2018, que apenas volvió a recibir visitantes el pasado enero, aunque con limitación de aforo y sin poder bañarse en sus aguas. Gracias. 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 Gracias.